La Caja Costarricense de Seguro Social invertirá 700 millones de dólares en obras bajo la figura de un fideicomiso inmobiliario que incluye sedes de áreas de salud, sucursales, direcciones regionales de sucursales. Todos estos proyectos deben completarse en los próximos nueve años. Dentro de las 53 obras contempladas en esta inversión, aparecen varias en la región Brunca. Las repasamos. Dos áreas de salud, una en Pérez Celedón y otra en Buenos Aires. Sedes sucursales de La Caja, una en Pérez Celedón, otra en Ciudad Neili y otra en Zambito, y una dirección regional de sucursales Brunca. En el caso de Pérez Celedón, la municipalidad donó una propiedad entre Tierra Prometida y San Luis para la construcción de un megaproyecto. Obras que se realizarán en dos etapas en un periodo entre 2021 y 2030, bajo el modelo de llave en mano. La primera etapa incluye 38 proyectos.